Continuando con el suculento resumen de todas las sagas de Dragon Ball Super, el día de hoy les traigo la siguiente parte. Sin nada más que decir gente, comencemos de una vez. ¡Suéltame la intro papu! No me digas qué hacer. Este capítulo comienza con nuestro querido prota tirado en el suelo muy lastimado, a lo que Calle del Norte le pregunta si se encuentra bien. Goku le dice que sí, pero reconoce que no tiene ninguna oportunidad con el señor Beats. A lo que Calle del Norte le dice que eso es más que obvio y es por eso que le dijo que se detuviera, pero siempre trate de hacer lo imposible. Goku intenta ponerse de pie y menciona que Briss dijo algo acerca de ir al planeta Tierra. Reconociendo que todo esto es muy malo y que debe ir cuanto antes al planeta Tierra y de seguro Bulma debe estar festejando su fiesta de cumpleaños. Luego de esto el manga nos muestra un crucero de lujo mencionando que esta es la ubicación donde Bulma está festejando su cumpleaños. Y acto seguido podemos ver como Majin Buu y Gohan salen volando y se estrellan contra el suelo. Podemos apreciar como era nada más y nada menos que Bills el cual los empujó como si nada. Y comienza a decirles que simplemente los visitó para preguntarles acerca de Super Saiyan Dios, pero que a pesar de todo eso los recibieron de una manera grosera. A lo que Goten es muy enojado comienza a decirle que lo único que hicieron fue no dejarlo comer budín. A lo que Bills comienza a enojarse y les grita diciéndoles que ellos pueden comer budín todo el tiempo, pero que esta iba a ser su primera vez. Goten es muy enojado le dice que Majin Buu se comió todo lo que había y es por eso que no tenían otra opción. Así que de inmediato se transforma en el Super Saiyan 3 mencionando que ha llegado a su fiesta para quejarse de algo tan estúpido y que ha tenido suficiente. Así que se lanza de inmediato al ataque pero Bills logra detener su golpe muy fácilmente dejando a Goten muy sorprendido. Así que Bills procede a levantar sus dedos mencionando que aparentemente tiene que ser castigado. Y comienza a golpearlo múltiples veces en la retaguardia y a conseguido comienza a darle múltiples vueltas en el aire. Y luego de esto lo manda a volar muy lejos estrellándolo en el agua. A lo que Picoro comienza a enojarse y le dice que es un maldito así que se coloca en posición de combate. Pero de pronto Vegeta aparece y le dice a Picoro que se detenga ya que pelear con él es inútil. A lo que Bills muy sonriente le dice que al parecer es el pequeño príncipe Vegeta que ha pasado mucho tiempo porque la última vez que lo vio estaba temblando de miedo. Vegeta comienza a enojarse y lo reconoce como el dios de la destrucción llamado Bills y podemos ver como éste recuerda cuando era pequeño. Y podemos apreciar como éste estaba muy sorprendido de ver a su padre siendo pisoteado por Bills el cual le dice que al parecer ha estado causando muchos alborotos. A lo que Rey Vegeta muy nervioso no le queda de otra más que disculparse ante el señor Bills. A lo que éste muy sonriente le dice que tal vez esté equivocando en salvar la vida de este planeta. Y acto seguido Vegeta le dice a Picoro como también a Arendelle que él es el dios de la destrucción y que es el dios más poderoso en todo el universo y que nadie se atrevería a oponerse ante él. A lo que Bills muy sonriente le dice que al menos es inteligente tal y como esperaba del príncipe Vegeta. Pero de pronto Bulma se coloca enfrente de él y procede a bofetearlo dejando a todos muy sorprendidos por dicha acción. Vegeta no puede creer lo que acaba de pasar y Bulma muy enojada comienza a gritarle diciéndole que realmente está esperando este cumpleaños y que no lo va a estropear así que le pide que se largue de una vez. Pero de pronto Bills en modo opresor procede a bofetear a Bulma estrellándola contra el suelo. Dejando a Vegeta completamente impactado por todo lo sucedido a lo que Trunks procede a gritar por su madre. Pero Vegeta comienza a enojarse diciéndole que es un maldito y le pregunta que rayos le pasa. Así que comienza a elevar todo su poder diciendo que le quita las manos a su querida Bulma. Dejando a Bills muy sorprendido por el repentino aumento de poder y podemos apreciar como todos se quedan completamente impactados. Vegeta se lanza de inmediato al ataque y le dice muy enojado que se las va a pagar. Pero a Bills solamente se le queda observando y muy fácilmente procede a esquivar su ataque y lo golpea en la nuca y ha conseguido le lanza otro golpe en el mentón. Pero Vegeta logra reponerse y se apoya en el suelo y se lanza nuevamente al ataque. Logrando de esta forma impactarle un potente golpe en toda la cara. Mandando a ver de lejos al perro denotido de Bills a lo que Vegeta nuevamente se lanza al ataque para poder alcanzarlo. Rápidamente comienza a lanzarle múltiples golpes y al conseguido le acierta una fuerte patada que lo manda a volar por los cielos. Dejando a todos los presentes muy sorprendidos y que le menciona desde cuando Vegeta se ha vuelto tan fuerte. Pero de pronto podemos ver como Vegeta comienza a concentrar todo su poder y la Isabel que reciba esto. Y de inmediato le lanza una potente ráfaga de ki a lo que este solamente lo observa y procede a suspirar. Provocando una enorme explosión dejando a todos los muy sorprendidos y podemos ver como dicho impacto logra verse desde el espacio. Y mientras todo esto estaba pasando podemos ver como el planeta sagrado los Kaioshin estaban muy sorprendidos mencionando que a este ritmo el planeta tierra se va a convertir en un recuerdo. Pero de pronto Kibito Shin le pregunta al gran antepasado si ocurre algo. A lo que este menciona que no es nada pero que puede detectar como Viri se encuentra en la tierra pero que a pesar de todo esto está detectando como tu planeta ha desaparecido en un lugar diferente. Así que procede a crear una esfera y comienza a escuchar como Vados le pregunta a Champa si deben continuar con su búsqueda de las esferas que conceden deseos en otro momento. Dejando a estos dos muy sorprendidos pero Champa le dice que si y que al parecer esas personas no son conscientes de la existencia de tres esferas que conceden deseos. A lo que Vados le recuerda que si se queda mucho tiempo en un lugar podrían darse cuenta de su presencia. Entonces el gran antepasado se pregunta acerca de tales esferas y Kibito Shin le responde que de seguro deben estar hablando sobre las esferas del dragón. Sin embargo podemos ver como Vados le menciona a Champa que al parecer ya se dieron cuenta. Y es ahí donde podemos apreciar como Champa y Vados observan fijamente al gran antepasado y a Kibito Shin. Sí, dejando a estos dos muy sorprendidos y el gran antepasado comienza a preguntarse como es que Champa saber acerca de la existencia de las esferas del dragón. Pero de pronto podemos ver como algo es estrella en el planeta sagrado dejando a estos dos muy sorprendidos. Y podemos ver como era nada más y nada menos que Champa y Vados el cual saluda a los supremos Kaioshin mencionando que tiene mucho tiempo sin verlos. Y comienza a decirles que al parecer tienen ese molesto hábito de escuchar las conversaciones de las personas. Así que les pregunta que fue lo que escucharon. Pero Kibito Shin y el gran antepasado intentan disimular mencionando que no escucharon absolutamente nada. A lo que Champa los mira fijamente y menciona que todo esto es muy sospechoso pero que si él lo dice asume que así es. Así que se da media vuelta y le dice a Vados que es momento de irse. Así que Vados procede a despedirse mencionando que se volverán a encontrar. Y podemos ver como estos dos proceden a retirarse a lo que Kibito Shin menciona que eso estuvo demasiado cerca y que nunca imaginó que vendrían hasta acá. Pero el gran antepasado menciona que si él le escuchó bien dijeron muy claro enormes esferas del deseo. A lo que Kibito Shin menciona que si ese es el caso es muy probable que no se hayan referido a las esferas del planeta tierra. Sino que muy por el contrario se estén refiriendo a las esferas del planeta Namekusei. Pero este viejo menciona que están hablando de Champa y que definitivamente está pensando en utilizarlas para un dudoso propósito. Así que menciona que deben ir cuanto antes al planeta Namekusei antes que ellos para poder proteger las esferas del dragón. A lo que Kibito Shin muy sorprendido menciona que eso hará. Y de regreso al planeta tierra podemos ver como Vegeta estaba en el cielo pero de pronto podemos apreciar como Bill estaba completamente intacto. Así que este procede a levantar su mano mencionando que al parecer él tampoco es un Super Saiyan Dios y como ya no tiene ningún interés simplemente destruirá este planeta y volverá a casa. Dejando a Vegeta muy sorprendido y menciona que esto es muy grave y que al parecer es así como terminará todo esto. Pero de pronto podemos ver como nuestro querido prota aparece enfrente de Vegeta. Dejándolo muy sorprendido pero Goku procede a preguntarle a Bill si no le importaría esperar tan solo un segundo más. A lo que Bill simplemente lo mira con una cara de desconfianza preguntándose que es lo que piensa hacer. No lo sé, tú dime. Y este capítulo termina así con la repentina aparición de nuestro querido prota preguntándole a Bill si espere un momento ya que aparentemente tiene un plan. Ahora sí viene lo chido. Este capítulo inicia con nuestro querido prota preguntándole a Bill si es verdad que está buscando al Super Saiyan Dios. A lo que Bill le pregunta si ya lo ha encontrado pero Goku le responde que no exactamente pero ha pensado en una idea estupenda y si funciona entonces podrán encontrarlo. Dejando a todos muy sorprendidos pero Goku le dice a Bulma que prepare las esferas del dragón. Y acto seguido el manga no revela que Goku invocó a Shenlong y le preguntó el secreto detrás del Super Saiyan Dios. Y este le mencionó que necesita juntar a 6 Saiyajin de corazón puro para poder traer temporalmente a un dios Saiyajin. A lo que nuestro querido prota procede a contar pero el manga no revela que actualmente solo existía 5 Saiyajins en la tierra. Sin embargo Bill le revela a todos que estaba embarazada. Y es así como todos proceden a reunirse para poder hacer el ritual y dar a luz al dios Super Saiyajin a través de Goku. Y luego de esto podemos apreciar como nuestro querido prota procede a elevarse y se cubre con un aura muy diferente adquiriendo de esta forma una nueva apariencia. A lo que Bill le procede a sonreír mencionando que al parecer todo esto ha valido la pena después de todo. Dejando a todos muy sorprendidos y Kylian se pregunta si realmente es un dios Super Saiyajin. A lo que Bulma menciona que no se ve tan diferente pero otro le dice que su cabello ahora es rojo. Sin embargo Buja menciona que no puede sentir el ki de su padre pero Piccolo le dice que esa es la prueba de que ahora se ha convertido en un dios. Ya que ellos defienden un ki completamente diferente que solo ellos pueden sentirlo y no los mortales. A lo que Wismu sonriente le dice a Piccolo que él está muy bien informado. Y podemos ver como Vegeta solamente le queda observar como Goku nuevamente lo ha superado. Entonces podemos ver como nuestro querido prota le dice a Bill que lo hagan de una buena vez y que si él gana debe prometer que no destruirá la tierra. A lo que Bill es muy sorriente le dice que está bien pero debe dejarle muy en claro que no hay nadie en el universo capaz de derrotar a un dios de la destrucción. Y en cuanto a él le respeta la destrucción de este planeta es un resultado inevitable. Y podemos ver como estos dos poseen a colocarse en posición de combate. Rápidamente nuestro querido prota se lanza de inmediato al ataque e intenta golpearlo pero Bill logra bloquearlo. Liberando de esta forma una enorme onda expansiva pero Bill le pregunta a Goku que se siente caminar entre los dioses. Goku le responde que está muy sorprendido ya que no tenía idea de que existía un mundo como este. A lo que Bill le revela que él también está gratamente sorprendido y de inmediato procede a golpearlo. Mandando a volar muy lejos a nuestro querido prota a lo que Bill de inmediato se lanza al ataque a una gran velocidad. Pero de pronto Q se percata de que Bill lo está alcanzando así que este procede a alejarse. Sin embargo Bill nuevamente logra alcanzarlo y prepara una fuerte patada. Pero por fortuna nuestro querido prota logra bloquearlo y se aleja dando múltiples vueltas hacia atrás y nuevamente se lanza al ataque. Tomando por sorpresa al dios de la destrucción pero ese nuevamente logra bloquear un ataque de Goku. Sin embargo Goku no se da por vencido y le lanza una fuerte patada pero este nuevamente lo esquiva. Pero nuestro querido prota no se rinde y comienza a lanzarle múltiples golpes pero el dios de la destrucción bloquea cada uno de ellos. Provocando que ese tenga un poco de dificultad pero Goku comienza a tomar ventaja y podemos ver como estaban a punto de estrellarse en un edificio. Pero por fortuna ambos logran percatarse a tiempo y se alejan justo a tiempo. Y podemos apreciar como Goku se estaba alejando pero de pronto Bill aparece y lo toma por sorpresa. Acertándole un fuerte cabezazo que lo manda a volar muy lejos. Provocando que nuestro querido prota se estrelle en múltiples rocas pero eso por fortuna logra reponerse. Rápidamente Bill procede a aterrizar en el suelo y podemos ver a nuestro querido Goku un poco cansado. A lo que Bill es muy insorriente menciona que teniendo en cuenta todas las cosas que le ha pasado se ha adaptado muy bien al poder de un dios. Sin embargo le deja muy en claro que nunca lo alcanzará. A lo que Goku se enoja por dichas palabras y le dice que apenas está calentando. Y podemos ver como ambos se lanzan al mismo tiempo al ataque acertándose al mismo tiempo un potente choque de puños. Liberando una enorme cantidad de energía que se siente por todo el universo. Dejando al gran antepasado muy sorprendido ya que no puede creer que un impacto de la tierra ha resonado hasta este lugar. Pero de pronto Guitoshin le menciona que ha recogido todas las esferas del dragón del planeta Namekusei. A lo que el anciano le revela que Champa ya se ha alejado bastante y que se encuentra en otro lugar en este momento. Y que al parecer esto no era lo que él estaba buscando así que le dice que vaya a dejar esas esferas donde las encontró. Y de regreso al combate podemos ver como nuestro querido Prota y el dios de la destrucción se estaban alejando tanto a tal punto que estaban en la estratosfera de la tierra. A lo que nuestro querido Prota comienza a lucir un poco más cansado así que este procede a retroceder. A lo que Viz procede a detenerse y le dice que lo aplaude sinceramente y que parece que esto es lo más lejos que podrá llegar ya que su energía ha comenzado a desvanecerse. Guitoshin comienza a decir que esto no puede estar pasando y que incluso después de convertirse en el dios Super Saiyajin todavía no es suficiente para poder derrotar al señor Viz. Y podemos ver como este comienza a cargar una potente esfera de energía mencionando que de todos modos fue bastante entretenido ya que no puede recordar la última vez que tuvo que ejercitar su fuerza. Sin embargo le menciona que todas las buenas cosas deben llegar a su fin y tal y como lo prometió va a eliminar este planeta. A lo que nuestro querido Prota solamente se limita a observar y bien le dice que como premio consuelo compartirá el mismo destino que la tierra. Y de inmediato Viz procede a lanzarle su potente esfera de energía a lo que nuestro querido Prota solamente se queda de pie. Y podemos ver como dicha esfera de energía se acercaba a una gran velocidad dejando a todos muy sorprendidos. Pero de pronto podemos ver como nuestro querido Prota procede a sonreír dejando a Viz muy sorprendido. Así que Goku comienza a decirle que le tiene malas noticias ya que el poder del Super Saiyan Dio le está diciendo que solamente rozará la superficie. Así que se coloca de inmediato en posición y comienza a cargar un poderoso Kamehameha y se lo lanza de inmediato. Tomando por sorpresa al dios de la destrucción y dejándolo muy sorprendido. Provocando de esta forma una enorme explosión. Pero Viz solamente observa fijamente y procede a desaparecer. Apareciendo de inmediato detrás del señor Viz y menciona que asume que tendrá que considerar este encuentro como irresuelto. A lo que Viz muy sorriente le dice que es fascinante y por mucho que le duela a la luz de sus esfuerzos aplazará la destrucción de la tierra hasta su próximo encuentro. A lo que nuestro querido Prota muy contento le pregunta si habla en serio. Pero este se da media vuelta y le dice que se verán luego y que entrene diligentemente y que aumente su fuerza a un nuevo nivel. Sin embargo antes de irse le dice que le va a dar un último dato de sabiduría. Y le revela que a este mundo se le conoce como el séptimo universo y que él es el dios de la destrucción del séptimo universo. Y que en total existen 12 universos. Y le dice que todo esto hace que se pregunte cuantos oponentes más fuertes existen en todos los universos. Pero Viz procede a señalar a Viz con su pulgar y le dice que como dato final le revela que Viz no solamente es su asistente. Sino que también es su maestro lo cual significa que él es más fuerte que él. A lo que nuestro querido Prota solamente se limita a reírse ya que no puede creer lo irónico de todo lo que le dijo. Así que Viz procede a despedirse y ha conseguido procede a retirarse. Y muy a lo lejos podemos ver como el gran antepasado menciona que al parecer Viz se retiró sin destruir la tierra. A lo que Kibito Shin menciona que está sin palabras ya que Goku nunca deja de sorprenderlo. Pero el gran antepasado comienza a regañarlos diciendo que ellos dos no tienen vergüenza ya que han perdido el valioso poder de los pendientes Potara. Y podemos ver como Kibito y Shin lograron separarse utilizando las esferas del dragón. A lo que Shin le menciona que en realidad ellos reunieron todas las esferas del dragón así que utilizaron el deseo para volver a ser dos personas. Sin embargo el gran antepasado sigue mostrando un poco de preocupación y menciona que si tan solo esta tranquilidad pudiera durar un poco más sería perfecto. Y luego de esto el manga nos muestra un lugar muy lejano que el universo donde podemos apreciar una nave muy parecida a la de Freezer. Donde estos soldados estaban muy sorprendidos ya que no pueden creer que existan esferas del dragón tan gigantes. A lo que uno de ellos les dice a los demás que contacten inmediatamente al cuartel general y que le diga que han descubierto por fin una esfera del dragón. Pero de pronto estos se percatan como Vados y Champa estaban afuera de su nave. A lo que este dios posía de cargar una esfera de energía en su dedito dejando a todos muy asustados. Provocando de esta forma una enorme explosión y destruyendo dicha nave. Y mientras todo esto estaba pasando el manga nos revela el planeta Freezer número 17. Y es ahí donde Tagoma le dice a Sorbet que la nave exploradora de Guarana ha sido destruida. Dejando a este cornudo muy sorprendido ya que Guarana es el número 2 de sus fuerzas. A lo que Sorbet muy enojado menciona que su fuerza militar ha sido golpeado otra vez. Y que a este ritmo no les quedará más opción de revivir a Freezer. Así que este muy enojado menciona que deben darse prisa y encontrar un planeta que tenga esferas del dragón. Entonces Vados le dice a Champa que si él persiste en dar estos grandes espectáculos en el universo. No pasará mucho tiempo antes de que Bies pueda darse cuenta. A lo que Champa le dice que está bien y que regresen a casa. Y este capítulo termina así revelándonos que Champa era otro dios de la destrucción. Que pertenece a otro universo y que estuvo en el séptimo universo buscando esferas del dragón. Y si quieres que subamos lo antes posible a la siguiente parte. Pues entonces no olvides dejarme tu subpo en tu like a este video. Y suscribirte activando la campanita en todas para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video. Y si quieres aparecer al final del próximo video. Pues entonces no olvides dejarme tu comentario precavido con la palabra Champa. ¡Lo haré! Si nada más que decir gente me despido yo soy el Tío Preca. Muchísimas gracias a toda esa gente que comentó en el video anterior con la palabra clave. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.